Hola gente linda, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer una obra abstracta, vamos a utilizar la técnica clásica que venimos utilizando de la grisalla para que vean que podemos aplicarlo todo lo que estamos pintando. En primer lugar tenemos un bastidor de 30x40 que no tiene nada y vamos a arrancar dándole una base de color que es la que más me gusta, el amarillo de Nápoles. En esta oportunidad lo tuve que armar, mezclé un poco de naranja, un poco de crema y un toquecito de sombra a tierra natural. Lo mezclé y vamos a comenzar a dar la base. Y vamos a tomar algo que tenga forma circular para comenzar a dibujar. Tomamos un lápiz y lo dibujamos. Pueden utilizar un compás si ustedes lo desean, como ustedes quieran, o algún plato o algo que tenga forma de cinta. Una vez que lo marcamos vamos a comenzar a trabajar con la cinta para trabajar más rápidamente. Y vamos a encintar. Vamos a utilizar un cortante. Ya una vez colocada la cinta vamos a utilizar un rojo dióxido. Vamos a colocar un poco en la paleta. Y vamos a utilizar una esponja para generar un degrado. Es un color que me encanta. Rojo dióxido. A mí me encanta generar el volumen. Como venimos diciéndole en los videos anteriores, la primer base es un amarillo de Nápoles. Es un color intermedio más bien claro. El rojo dióxido nos va a llevar a generar más oscuridad, obviamente, con una tonalidad más cálida. Me encanta hacer el volumen con esta tonalidad. Vamos a generarlo. Lo aguamos, aunque no quede homogéneo. Queda impecable. Lo bajamos así. Lo bajamos los bordes también. Secamos un poco con el secador. Le vamos a utilizar un poco rociador para generar algunas texaturas. Sacamos un poco. Marcamos un poco con el rojo dióxido en la parte esta, que es la más oscura. Que vamos generando cada vez más profundidad. La idea es generar profundidad en la obra. Muy importante secar, porque si no, no se va a generar el efecto que ustedes están buscando. Es esencial. Ya sé que constantemente decimos que tenemos que secar la pintura, pero es esencial, porque si no, vamos a generar un color que no deseamos. Una vez que está bien seco, vamos a tomar el sombra tostada. Tomamos una pica, porque vamos a comenzar a oscurecer un poco más lo que es la esfera que vemos en este lugar. Vamos a arrancar desde la parte más oscura hacia la más clara, así el degradé va a quedar muchísimo mejor. Comenzamos y colocamos. A ver, de ese modo, con la esponja. También lo pueden hacer con una pinceleta o un pincel bastante ancho y trabajarlo. Y vamos trabajando. Como ven, estamos generando más contrastes, estamos generando profundidad para que comience a aparecer una figura. Ese es el secreto. No se puede arrancar directamente, por ejemplo, utilizando un sombra tostada sobre este amarillo del ápore, porque va a generar, no se genera como una especie de transición. Tiramos un poquito acá, y vamos a generar algunos efectos más, que se vea un poco el efecto. Volvemos a secar. El color siguiente que vamos a utilizar va a ser un crema, que ya tengo en la paleta. Y vamos a trabajar la parte clara. Vamos a trabajar sobre el amarillo del ápore. No lo recubrimos en totalidad. El amarillo del ápore va a ser el color intermedio entre el crema y lo que es el rojo óxido. Entonces, se va a generar un degradé más fino. Obviamente, en algunos puntos mezclamos lo que es el rojo óxido con la capa de crema y generamos cierto efecto de calidad. A mayor contraste, y a poco va a comenzar a generar más realismo, sea cual sea lado. Y por último, ya que está seca esta parte de la capa, vamos a trabajar lo que es un gris de paint. Es uno de los colores favoritos que tengo para oscurecer, porque no es un negro que lo cubre todo, y tampoco es un color azul. Es un azul un poquito más profundo, y me permite neutralizar estos colores cálidos con los que trabajo, en forma constante. Entonces, al colocarlo, le saco un poco de calidez que tiene, y lo vuelvo más natural. Es un color excelente. Ya en cierta forma trabajamos lo que es la esfera, y vamos a sacar lo que es la santa. El color siguiente que vamos a comenzar a utilizar para trabajar el fondo, va a ser el rojo óxido. Vamos a trabajar de la misma manera que trabajamos la esfera, para poder generar la profundidad. Entonces, agarramos el rojo de óxido, utilizamos un poco de agua, y comenzamos a trabajar el fondo. Antes de secar, lo que vamos a hacer, porque a mí me encanta, la verdad, comenzar a generar textura, voy a utilizar nuevamente el rociador. Obviamente, esta técnica la pueden utilizar cuando recién pusieron la pintura. Ustedes tienen que entender eso, y van a ver esto. Agarramos y lo levantamos desde arriba, y comenzamos a lanzar. Obviamente tiene que estar como si fuera un spray. Lanzamos el rojo, ponemos el trapo, un trapo dentro todo limpio, y vamos generando texturas. Observen cómo se va generando, y aparece, por lo general, el color que está abajo. Es increíble. Es un efecto espectacular. Hasta ustedes pueden, si quieren generar otro tipo de luces, lo pueden hacer tranquilamente, o degradé en la pintura. Ahora, si lo vamos a utilizar nuevamente, el secador, y vamos a comenzar a trabajar. Ya una vez que está seca, para generar nuevamente contraste, vamos a comenzar a trabajar, lo que es con el color crema, la parte sobre el amarillo de nada más. Vamos a tomar nuevamente la esponja, y aunque se traspase hacia la esfera, vamos fundiendo de a poco lo que es la esfera. Como pueden observar, se va generando cada vez mayor contraste, y esta capa está completamente seca, y vamos trabajando arriba, y se van generando como estos efectos, sin generar ningún tipo de luces. Ahora vamos a ver por qué lo vamos a hacer, porque va a quedar espectacular. Vuelvo a repetir, es muy importante que estén secas las capas, porque si no, no pueden lograr lo que estoy viendo, lo que les estoy mostrando, y va a quedar una mezcla completamente diferente, y se van a frustrar, dicen, ah, no he estado poniendo esto, lo que yo estoy deseando realizar. Una va generando, y voy metiendo un poco el color crema hacia lo que es el rojo óxido. Otro tip que les puedo llegar a dar, que se da en todo tipo de pintura, es que los colores siempre oscuros van, por lo general, no van empastados, siempre van en capas finas, y ustedes van generando las sombras. En cambio, los colores claros que se colocan al final de la obra, los pueden ir colocando con más volumen, porque ahí se va a notar lo que es la luz. Bueno, vamos a tomar un poco de pincel, así trabajamos en este sector, no perdemos lo que es la oscuridad de la esfera, y vamos a tomar. Necesitamos el pincel, ahora sí un poco diluido, y vamos marcando como una especie de ramificaciones hacia afuera, porque vamos a tratar de generar cierta luz y destellos. Lo que vamos a utilizar en forma siguiente para trabajar el fondo, va a ser el grit del pine, vamos a comenzar a trabajar, vamos a agarrar la esponja, lo aguamos, y vamos a comenzar a trabajar. Y vamos a tomar otra vez un poquito más de lo que es el gris de pan, porque vamos a dar una segunda capa, un poquito más oscura, obviamente la aguamos un poco, y comenzamos a trabajar. Vamos a hacer un pincel redondo, vamos a trabajar un poco con las líneas, y vamos a trabajar con las líneas. Bueno, llevamos el momento que utilizamos tanto colores, los mismos colores que vamos a comenzar a darle magia a lo que es el cuadro, utilizando lo que es la técnica clásica que les estuvimos mostrando en los videos anteriores. Vamos a tomar un azul ultramar, y vamos a comenzar a trabajar. Lo vamos a colocar, y vamos a comenzar a dar algunos toques de color. Tomamos el azul ultramar, cocheamos un poco con agua, y vamos a tomar un pincel pequeño, número 4, número 6, y vamos a comenzar a dar color. ¿Dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar a trabajar acá, en esta zona, bastante aguado, y vamos a comenzar a trabajar. Y vamos a comenzar a darle tonalidades de color a este cuadro. Voy a mezclar el cabrón. Vamos a comenzar a Почему, Magazine, going Vamos a tomar un poco de azul cobalto, y vamos a trabajar con el Titan. Y es el momento ideal de comenzar a utilizar, a dar la claridad final, lo que va a hacer comenzar a resaltar todo lo que es el dibujo ahora. Es decir, vamos a comenzar a utilizar lo que es el blanco. El blanco por lo general en todas las obras se utiliza se utiliza por lo general cuando se llega al final. Nunca se lo utiliza antes. Porque es el que va a comenzar a hacer que resalte todo, obviamente. Entonces vamos a comenzar a colocarlo. ¡Gracias! 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 Bueno, y acá estamos. Vamos, con pocos elementos logramos hacer una obra abstracta, bastante compleja. Utilizamos la técnica clásica como venimos utilizando. Trabajamos la parte del volumen. Esto lo pueden aplicar a lo que ustedes desean. Es decir, ustedes pueden generar el volumen y pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Es bastante simple. Lo que tienen que tener en cuenta principalmente es, la primera base obviamente es esencial, sí o sí, para poder generar el volumen. Después ir secando las capas e ir yendo hacia la oscuridad, hacia la claridad, de acuerdo a la forma que ustedes deseen hacer. Una vez que generaron eso, le comienzan a colocar los colores como ustedes deseen. Espero que lo vayan comprendiendo. Es una técnica que simplifica bastante lo que es el método de pintura. Y no por ser más simple significa no, no es mejor que las otras. Le simplifica porque no le genera mezclas indeseadas. ¿Entienden? Lleva un proceso que les va a dar un resultado espectacular. Se utiliza desde la antigüedad. Espero que lo comiencen a aplicar. Cualquier consulta me dicen. Nos vemos en el próximo video. Gracias por seguirnos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!